Después de cinco meses de investigaciones por parte de la Fiscalía, la Policía Judicial procedió a realizar varios allanamientos en Macas y la detención de tres personas por el delito de asociación ilícita. El subteniente Stalingüera, vocero de la Policía Judicial, informó los detalles. Se ha realizado lo que es una investigación previa, conjuntamente con Fiscalía. Esta investigación ha durado exactamente cinco meses por el delito de asociación ilícita. Se han realizado los petitorios a Fiscalía y al Juzgado, en lo cual se realizaron los allanamientos simultáneos en la ciudad de Macas, en diferentes barrios, por lo cual se obtuvieron diferentes indicios, así mismo como substancias sujetas a fiscalización, por lo que se actuó en flagrancia, obteniendo la aprehensión de tres ciudadanos en delito flagrante. Esta organización delictiva, dedicada al microtráfico y a la recopilación de objetos de dudosa procedencia, es integrada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, peruana y colombiana. Realizan actividades ilícitas como es el comercio y las sustancias sujetas a fiscalización en el centro de la ciudad, por lo cual se han realizado los allanamientos y la obtención de indicios como son objetos de dudosa procedencia, como son televisores, bicicletas, parlantes, la vestimenta con la cual realizaban sus actividades, balanzas y las sustancias sujetas a fiscalización, asimismo dinero y teléfonos celulares que están asociados a la investigación. Diferentes vestimentas que en las cuales las vigilancias y seguimientos se han identificado, por lo cual se han hecho el levantamiento de todos estos indicios. En las bodegas de la Policía Judicial, en el barrio La Barranca, pueden los verdaderos dueños de los objetos reconocer si son de su pertenencia, explicó. Pues los objetos encontrados en estos domicilios, pues la ciudadanía puede acercarse a lo que es a las bodegas de la Policía Judicial, identificar sus pertenencias y realizar el trámite pertinente ante la Fiscalía para poder recuperar sus objetos sustraídos. Los allanamientos fueron en diferentes sectores de la ciudad, especificó. Se realizaron los allanamientos simultáneos en diferentes lugares, como son el barrio 27, barrio Shanghái, en el centro de la ciudad. Fueron siete inmuebles, los cuales fueron allanados y fueron los buenos resultados que se obtuvieron el día de hoy. Nosotros como Policía Judicial seguimos realizando lo que es los trabajos conjuntos con Fiscalía, realizando el levantamiento de información con las técnicas especializadas de investigación y manejo de fuentes, de las cuales estamos obteniendo buenos resultados en la provincia. Asimismo seguiremos trabajando, le solicitamos a la ciudadanía también que se siga denunciando este tipo de delitos para nosotros poder realizar nuestras investigaciones y poder dar buenos resultados a la ciudadanía. Sandra Marleni González expresa temor a Santiago.